La cintura de mi nación es el mar Pero me sabe cantar y cuero Algo más de tus pechos al entero Me quema sin la cara de mi casa Será porque me gusta la tapicea Me quema sin la cara de mi casa Hoy vino Chicho, no sé Olor a tabaco y chalea El olor de su piel